De manera exclusiva, acompañamos a la mujer más bella de nuestro país en el presente año, durante su recorrido hacia el terruño que la vio nacer, donde se realizó la bienvenida oficial como Miss Nicaragua 2018. Oh linda Chinán de Gana, ¿estás preparada? No sé si estoy preparada, pero estoy súper ansiosa y feliz y emocionada por venir a Chinandega después de haber ganado la corona de Miss Nicaragua. Desde que salimos de Managua rumbo a Chinandega, Adriana mantuvo la calma, pero cuando llegamos al destino final, un volcán de emociones hizo erupción en la personalidad de la reina y preparó su mente y corazón para asimilar las sorpresas organizadas en su honor. Durante este recorrido, en un punto, dijiste, no quiero ver absolutamente nada a través de los celulares. ¿Por qué motivo? Bueno, sí, realmente no quise saber nada sobre este recibimiento porque quiero ver con mis propios ojos todo el amor que toda la gente de Chinandega ha puesto, el amor de mi familia, el amor de los patrocinadores, el amor que han hecho todos los que han trabajado para llegar a este día. Entonces prefiero yo vivir la emoción y la sorpresa de que estar viendo fotos que me cuenten, no quiero. En el hotel Los Volcanes, la representante de Chinandega, en la decimoctada edición del certamen, tuvo un encuentro con los medios de comunicación y aprovechó el momento para resaltar el empoderamiento femenino y además prometió hacer todo lo que esté a su alcance con tal de traer a la nación la primera corona de Miss Universo. Luciendo este modelo del diseñador Eric Bendaña, la embajadora del Orgullo Pinolero Ante el Mundo se posicionó en el trono que le habían confeccionado dentro de la carroza, decorada con materia prima natural y elementos alusivos al título de belleza conquistado por Paniagua, así como también frutos que identifican a la ciudad de las naranjas. Lo primero que hicimos, verdad, fue hacer un calado un poco tedioso, un poco difícil, pero para nosotros no fue un reto, fue más que todo una emoción, porque pensamos que esa parte emblemática de la corona iba a ser precisamente para la mujer más bella de nuestro país. En la parte de flores teníamos completamente margarita y pompones blancos. En la parte donde va el medallón ocupamos, donde van las piedras, la simulación de las piedras, ocupamos agapanto y eso lo simulamos con unos detalles de toque de spray morado para que le diera un toque celestito como las piedras naturales. Hemos enmarcado la carroza en varios detalles. Lo primero, la parte representativa nicaragüense. Se llevaba varios elementos de la parte de Nicaragua, como es nuestros emblemas nacionales. Podemos destacar en la carroza el detalle de la flor de Sacuanjoche como emblema nacional, el pájaro nacional, verdad, y un detalle chinandegano. Como bien le llamamos, la ciudad de las naranjas, verdad, llevaban unos hermosos arreglos con naranjas en todo el esplendor de la carroza. ¡Gracias! 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 Aproximadamente, casi tres cuadras de expresiones culturales autóctonas, estudiantes locales y miembros del Club Hípico de Chinandega antecedían el transcurso del carruaje alegórico, que permitió a la beldad de 22 años recorrer las principales calles del departamento. Mientras miles de fanáticos de distintas edades en diferentes medios de transporte, caminando y desde sus hogares, apoyaban a la tercera candidata de Occidente que en la historia del concurso logra coronarse como Miss Nicaragua. Describir todo lo que sentí hoy en una sola palabra es muy difícil. De todo corazón estoy agradecida con Dios, con mi familia, con la gente y no sé, me cuesta decir una palabra. Pero disfrutaste al máximo, sentiste el calor de Chinandega. Por supuesto, ese calor, esa gente, esa alegría, bailar la cumbia chinandegana, la verdad que me siento orgullosísima de ser chinandegana. Luego de tres horas, el desfile que inició en la rotonda que alberga el monumento, dedicado al trabajador, finalizó en la plaza Salomón Ibarra Mayorga. En este lugar, tanto Adriana Paniagua como sus amigas capitalinas Inger Cepeda, primera finalista, Laura Ramírez, tercera finalista, y Nairis Dávila, originaria de Corinto, disfrutaron el programa del acto público, que definitivamente constituyó un tributo a las mujeres bellas y fuertes de la tierra de lagos y volcanes. ¡Gracias!